Saludos en Cristo, malísimas noticias, aunque esperadas, y es que Roma ha permitido que la Basílica de San Pedro se impartan las bendiciones salidas de fiducia súplica. Había algo de controversia, esperando también muchas solicitudes que habían llegado a Bergoglio para ver si de puño y letra las iba a firmar, una especie de cédula de bendición o como se llame aquello, una hoja donde a nombre suyo se presenta el nombre de las dos personas que forman esa pareja y él solo tiene que firmarlas. Bueno, eso se había puesto en la misma semana que salió el fiducia súplica y ahora, ahora, eso no se ha confirmado, pero sí se confirma que en la propia Basílica de San Pedro se podrán impartir las bendiciones. Es una noticia malísima, lo ha puesto la Pachamama en el Vaticano, 40 días después empezó todo el tema médico que sabemos, estoy seguro de que ahora va a pasar algo, un castigo como merece la ocasión, mucho peor, porque esto ya no solo es en San Pedro, es en todas las parroquias del planeta. Y a colación de esto, una buena noticia es que toda África ha rechazado fiducia súplica, pero es que todo el que no se manifieste en contra de esto está consintiendo en mantener un estado de normalidad donde no pueda verla porque están despedazando el depósito de la fe. ¿Será hoy el aviso? Pues muchos me decís que no, pero... puede que pase algo para castigar esto, no lo sabemos, pero quiero hacer una cosa clara, una cosa clara. Yo no profetizo, aquellos que ya me están llamando falso profeta, no. Yo no vaticino diciendo Dios me ha dicho, no. Yo hago estudio de los acontecimientos en el mandato de vigilar, cosa que tenemos que hacer todos. Y para eso se incluyen las procedías de carabandar, que fueron dadas. Ni me han sido dadas a mí, ni yo estoy asegurando que esto vaya a ser. Es cierto que este año, en lo que las fechas se refieren, las condiciones del día, el mes, etc., coinciden todo. También es verdad que no es el único año que van a coincidir en los próximos años, pero tampoco hay muchas posibilidades. Y en torno a esto y a los últimos acontecimientos de la Iglesia, que son nefastos, fijaos la noticia que os estáis dando hoy, vigilar a ver si esos acontecimientos pueden ser. Pueden ser, no pueden ser. El caso es que, si no son, todo esto sigue adelante y solo va a hacer que empeorar. Para quien ya no le quepa alguna duda, esto es lo que hoy se ha hecho oficial. En la Basílica de San Pedro se podrá bendecir oficialmente el pecado. Esto es peor que la Pachamama. Acordaos que cuando aquello pasó, la Virgen de Quita habló 40 años después. Vaya a ser que en Carabandal, Nuestra Señora hable 60 años después o en cualquier otro sitio. La ocasión lo merece porque se está bendiciendo un pecado que clama al cielo. ¿Quién como Dios?